¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola! Aquí dentro también tenemos a unos colegas, tengo a Manele y a Ernest, que, bueno, tienen que estar por aquí, a ver si nos encontramos y nos ponemos junto a ellos. ¿Qué pasa, tío? ¿Hay sitio aquí o qué? ¿Qué tal? ¿Qué te cuenta? Bien, tío. Aprovechando la ocasión, voy a dejaros algunos primeros planos de estas preciosidades que estaban aquí, junto a nosotros, en los boxes del circuito de Castelloni. Como podéis observar, varias de las motocicletas que habían estaban muy, muy preparadas, pero bueno, eso tampoco tiene que asustarnos. Simplemente, cuando entremos a rodar, hemos de respetar la trazada correcta y, de esa forma, si tenemos a alguien detrás nuestro que vaya más rápido que nosotros, sabrá cómo y por dónde pasarnos. Mucha de esta gente que entra bastante al circuito, suele preferir esto de pista abierta, porque aprovecha bastante más el tiempo y entra bastante más rato que si fueran tandas sueltas. Aquí estamos con Ernest, un buen coleguita. ¡Vamooos! ¡Mirad qué casca ha sucedido de hecho! ¡Madre mía, vaya casquito! Como un piloto profesional, ¿eh, pavo? ¡No veas! ¡Ayudando a los colegas! ¡Ahí está! ¡Vaya tela! Mirad qué preciosidad esta ZX-10R con la cadena así en verde flúor. Una auténtica pasada la miremos por donde la miremos, así en color negro mate y con las pegatinas de los faros puestos. Esto que tiene aquí a la izquierda es la pegatina con la que ZM Racing te mide en tiempo por vuelta. Después de enseñaros unas cuantas preciosidades, aquí tenemos nuestra Kawasaki Z800 lista para entrar a rodar. En cuanto a estética, la verdad es que la Zita tampoco se queda corta. ¿O no? Aquí estoy con Soul, quiero darle las gracias por acompañarme, traerme los materiales, ayudarme a poner la motocicleta ahí con los caballetes, ponerle los calentadores, etc. ¿Ok? Venga, vamos a entrar ya mismo para adentro. Gas. Bueno, ahora sí que sí, vamos para adentro. Y aquí estamos ya entrando en el circuito de Castellolí, donde, bueno, os quiero dar unas pequeñas instrucciones para cuando entréis a pista abierta. Primeramente y lo más importante es que cuando entréis a pista, miréis que no venga nadie por detrás para que no le cortéis la trazada. Una vez veis que no viene nadie, os recomiendo manteneros en el interior, porque en el caso de que no hubierais visto a alguien, pueda tomar la curva correctamente y pueda pasaros sin que le cortéis la trazada. Como es evidente, nosotros acabamos de entrar y esta gente ya viene calentita, por lo que, bueno, vamos a permanecer en nuestra trazada y si quieren pasarnos, ya nos pasarán en cualquier momento. En cuanto al nivel necesario para entrar a rodar en pista abierta, sinceramente yo os recomiendo que tengáis un nivel de a partir de medios. Si fuerais unos de iniciados bastante altos, tampoco pasaría nada, siempre y cuando respetéis la trazada correcta, para que si alguien nos tiene que adelantar, os pueda adelantar sin ningún problema. Aquí estamos ahora, detrás de un buen amigo mío, de manera en el que lleva la Z800, para enseñaros un poquito cómo pasar a los demás, ¿no? Cuando vayáis a pasar a alguien, siempre intentad hacerlo en algún sitio que tenéis margen suficiente para poder adelantarlo con total seguridad. Como ya habéis visto, os recomiendo siempre pasar con una cierta distancia y evitar pasar rozando, digamos, al estilo MotoGP, puesto que aquí entramos a disfrutar y no nos jugamos nada, por lo que no nos viene de perder medio segundo. Ahora vamos a cederle el paso, amablemente, a mi buen colega Gaby, el de la R6R, para tomar unas cuantas curvitas detrás suyo, disfrutando de sus plegadones. En este caso estamos en las curvas de la zona de la parte de atrás del circuito de Castellolí, a mi parecer, una de las zonas más divertidas. Vaya plegadón se acaba de marcar Gaby, pero bueno, ahora veréis que estas dos curvitas también de derechas, que a mí me encantaban. Simplemente tienes que dejar correr la moto un poquito, para pillar la siguiente e intentar tocar el freno lo justito. Como bien podéis apreciar, se trata de una doble curva bastante chula. Y seguida de esta doble curva de derechas, viene una de las curvas, por lo menos, que a mí más me gustan de izquierdas. Una curva súper larga, en la que te da tiempo de disfrutar, inclinado durante mucho, mucho rato. Ahora vamos a intentar pasarlo, pero bueno, no os preocupéis, que en un ratito nos lo va a devolver de bien seguro. Y por el camino aquí tenemos otra curva de las que me encantan. Esta curva de derechas bastante larga, que está antes de la última curva del circuito, la de antes de entrar a meta. En esta última curva sí que hemos de ser un poquito precavidos y saber cómo tomarla, aguantando bien el exterior, luego buscando interior y exterior, e ir abriendo gas, progresivamente, conforme vamos saliendo de ella. Y en la recta de la siguiente vuelta nos encontramos con un buen coleguilla mío, con Ernest. La verdad es que compartir algunos momentos como este con un compañero tuyo es una experiencia brutal. Y ahora volverá Gabi, mi colega de la R6R, para darnos caña un ratito. Voy a dejaros ahora las siete curvitas que faltan, para antes de llegar a la recta de meta, para que las disfrutéis con nosotros a full. ¡Gracias! 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 ¡Qué pasada! ¡Cómo lo disfrutamos y qué bien lo pasamos! Aquí tenemos un primer plano de un buen amigo mío. La verdad es que rodar con gente que conoces es una experiencia que merece mucho, mucho la pena. Aquí estamos, en la primera vuelta de otra de las panditas que nos hicimos. Ya veréis que ahora viene mi colega Gabi, el de la R6, con las ruedas calentitas, y se me marca un exterior saludando brutal. ¡Gracias! ¡Qué perro! Yo cuando eres mi frío, y el perro se aprovecha. Si no, solo pongo los calentadores. Aunque en ocasiones os pueda picar un poco que os adelanten, tenéis que recordar que si tenéis las ruedas frías, hay que tener también mente fría, y esperar a que las ruedas suban de temperatura, para poder empezar a dar un poquito de caña. Ahora ya, para finalizar el vídeo, voy a dejaros que disfrutéis de una vueltecita al circuito de Castellolí, a un ritmo bastante alegre, empezando y finalizando aquí, en la parte final de la recta de la parte de atrás del circuito de Castellolí. Bueno, moteros, este trocito lo vamos a dejar sin música, para que lo disfrutéis al máximo, oyendo incluso cómo roza el pelacrash o el tubo en alguna de las curvas. En esta curva, si os fijáis, estaba el fotógrafo echando fotos. Luego al final del vídeo, os voy a poner la fotografía que me sacó aquí. ¡El fotógrafo echando fotos! ¡Suscríbete! 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 Bueno moteros, para finalizar os dejo con una fotillo que me sacaron en una curva de izquierdas Espero que os guste ¡Gas! Gracias.